Escuchando, ¿cuál es la problemática que están sufriendo hoy por hoy? Mañana continúa justamente este paro, tema salarial, pase a planta de los trabajadores y otros que expresan de esta manera. La verdad que emociona esa unión, esa lucha, no bajar los brazos. Para nosotros ha sido muy importante ver los jóvenes luchando. Y en los hospitales ha sido el 100% de acatamiento. Ha sido muy, yo creo que no ha habido un paro tan importante, ya que no solamente, o sea, se han atendido urgencias y emergencias, por supuesto, y los internados, pero los que han ido a evolucionar, los internados que han ido a la guardia, no han marcado. O sea que no ha quedado registro de que ellos están trabajando, poniendo el hombro, pero sin marcar y sabemos que van a haber descuentos a esto. Pero bueno, no importa. Es decir, realmente hemos llegado a un punto donde no tenemos nada que perder. Y eso creo que impacta mucho, ¿no? El reclamo es fundamentalmente la escucha, el diálogo, el hablar de políticas de salud, el hablar de un salario digno. Hemos quedado en dos años que habíamos recuperado en el 2019 la inflación. En dos años hemos quedado por debajo de la línea de la pobreza nuevamente. Y la verdad que el profesional necesita capacitarse. Las capacitaciones son muy caras, muy caras. Y no se puede, con un sueldo realmente de miseria, mantener toda esta formación. Mañana sigue 24 horas más de paro, paro total. También están parando los residentes que están pidiendo por dejar de ser mano de obra barata, que han sido por año y medio, siguen haciendo COVID. O sea, no están haciendo su formación, su capacitación, que es para lo que ellos rindieron. Por eso están de pie y por eso están luchando por su capacitación. Esto tiene que ver con la salud pública. Están luchando por una salud pública de calidad. Y bueno, la semana próxima, mañana también nos juntamos en la legislatura, vamos a marchar hasta el nudo vial. Y la semana que viene se van a seguir profundizando las medidas que estamos tomando si realmente el gobierno no se sienta a hablar y a discutir seriamente y no con bonos ni con decretos.